Bueno, mi nombre es Sara Méndez y yo testifique en la Argentina en el juicio oral y público en el primero de septiembre, en el caso de Automotores Orleti, un centro clandestino que tuvo justamente, fue sede de prisioneros uruguayos, extranjeros en sí, pasaron gente de muchos países. Soy Sandro Soba, hijo de Alberto Soba, desaparecido en Argentina y pude hoy declarar en la causa Automotores Orleti. Mi nombre es Anatoly Julien y yo fui hijo de desaparecidos. Me tocó hace poco dar una declaración a través de videoconferencia, la vimos acá en el Mercosur, en Montevideo, Uruguay. Este tipo de procedimientos valida de una manera mucho más activa este tipo de juicios que normalmente hace que la gente esté repartida por todo el mundo. Manifestar como uruguaya y como argentina lo satisfactorio que es que a esta altura, con todos los años que han pasado y bueno, y quizás algunos no pudieron estar presentes o no pudieron asistir a este tipo de juicios. Mi abuela, por ejemplo, María Eugenia, no tuvo la posibilidad. Primero, la importancia del juicio en sí como memoria, como... El testimoniar siempre es un hecho difícil, doloroso, porque es nuevamente revivir y bueno, como la palabra dice recordar, es pasar por el corazón. Pero es un acto de justicia y yo lo viví en esta instancia así, como un hecho difícil, costoso, volver a recordar mi propio secuestro, el de mi hijo, que estuvo desaparecido durante 26 años, secuestrado cuando tenía 20 días de edad. Bueno, hoy recuperado afortunadamente. Tenía aproximadamente 8 años cuando fuimos trasladados a Orletis y creo de la importancia que hoy tienen los juicios para saber y la búsqueda de la verdad y la importancia que hoy tiene el reconocer las dificultades que tuvimos durante tantos años para poder declarar. Me parece que eso es la importancia que hoy tenemos que rescatar pasado tanta cantidad de años. Se hizo en la sede del MERCOSUR, de algún modo, una especie de ironía, en buen sentido, cuando hubo alianzas para que se lograra la desarticulación de estos supuestos grupos antisistémicos, conjuntamente con los secuestros de niños, etc. Se hizo de manera mancomunada con todos los países. Ahora se hace lo mismo, pero para lograr establecer la verdad, mejorar los canales de comunicación y de alguna manera volver a unirnos. Recordar y revivir todo eso, pero significaba también ante un organismo del Estado que iba a que esas palabras, esos hechos, se pudieran, justamente, se pudieran servir para reparar, que es el fin principal de la justicia. Y con ese sentido lo hicimos, pensando en la verdad, en la justicia y que estos hechos no podían volver a repetirse. Como exceso real a la justicia y como reconstrucción y además como reparación, porque yo creo que estos juicios tienen además eso. Son realmente reparatorios no solo para uno, sino también para todos los compañeros que tienen la posibilidad de declarar y bueno, es un reparatorio para uno que ellos puedan hacerlo también. Y el hecho de que se hayan dado las videoconferencias aquí en la sede del Mercosur, bueno, cobra la otra significancia que es la coordinación puesta al servicio de la justicia, que creo que es lo más destacable de todos.